La trofea está llamando, él se quiere bautizar. La trofea está llamando, él se quiere bautizar. Uno dice, otro fue, otro dice, hay que ver. Uno dice, otro fue, otro dice, hay que ver. Uno dice, otro fue, otro dice, hay que ver. Uno dice, otro fue, otro dice, hay que ver. La trofea está llamando, él se quiere bautizar. 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 La trofea está llamando, él se quiere bautizar.